El consignatario también destacó los valores que están viendo en los vientres. Viéndolo en dólares, son muy buenos precios. Y viéndolo en carne, lo que por ahí lleva un poco también es el valor de la carne, de las vacas, que también, si el consumo lo vemos, por ahí hablamos que el consumo está tranquilo, la vaca, la balanza está firme también. Es una cuestión también de oferta que hay poca. Y es que al aumentarte el valor de la vaca al kilo sería la vaca gorda, te aumenta también la base de lo que es el precio del vientre. Porque hoy una vaca gorda, estamos hablando que vale 800.000 pesos y 900.000 pesos. Entonces esa es la base, tiene que ser la base del vientre, porque si no conviene vender a la balanza. Entonces eso ha ayudado también a que suba un poco el precio de los vientres también, esta suba a la balanza del kilo de vaca. Hoy el vientre, vos decías, entre 1.000.000 y 1.200.000 como valor corriente por un vientre general. Por un vientre general, bueno, no estoy hablando de vaquillón o vaca nueva. Después la vaca de negocio, lo que es vaca medio uso y vaca usada, eso tenemos que hablar de entre 700, 800, 1.000 pesos. Está bien, pero también entre nuevo. General de pelo nuevo y bueno, digamos, pelo de vientre general, está en los 800 dólares, 900 dólares. Sí, 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 800, 900 y hasta 1.000 dólares. Sí, sí, sí. Precios en dólares son muy buenos, creo que son de los máximos históricos, ¿no? O sea, pocas veces la ganadería argentina tuvo lo que es 1.000 dólares una vaca. Bueno, hoy estamos atravesando estos momentos. ¡Suscríbete al canal!